La música afroamericana La música afroamericana La música afroamericana La música afroamericana Todo el tiempo va marcado Ahí donde lo ven tiene como 63 años Y el merengue de calle lento Que el piano, el pianista Va marcando con un pad Esa batería Y la otra mano va haciendo Entonces ahí como ven, súper simple el ritmo Ya no queda nada pues de esos patrones antiguos Es Tulile, Tulile es uno de los grandes exponentes de este género Es saxofonista Esto es fusión de merengue de calle Con los guloyas de San Pedro de Macorís La conga va en pleno, ¿no? Esto es la base tradicional del merengue tocada por los músicos de Juan Luis Pues Japo, Luis Mojica y Chocolate Japo también tiene otro estilo muy distinto de tocar la guira más Abre más, abre más la guira Abre más el brazo pues Utiliza gran parte pues del instrumento Y aquí ya unido a los otros dos tambores Y aquí ya unido a los otros dos Y aquí ya unido a los otros dos Eso es lo que se maneja cuando se tocan los merengues tradicionales en 440 en la orquesta de Juan Luis El irruina en la prueba de sonido Para que la aprecien un poquito más ahí Este patrón de la conga ya es otra cosa distinta Eso ya lo vamos a explicar ahorita La tambor va en maco La batería va como en suc Vamos a empezar por hacer lo que es la base, la guira Un golpe de merengue alomaco Listo Vamos a ir aclarando Cada instrumento cumple una función diferente Pero el ensamble pues suena Por ejemplo ya vimos que estas tumbadoras son un préstamo de la cultura cubana Y en Cuba lo que se toca básicamente a 4 cuartos, 2 medios Es son y huaracha Sentando el cuarto tiempo Y también hay un patrón que le llaman caballo Pero que ahora le llaman pintuco aquí Porque pintuco Y eso tiene clave Pintuco 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 Hay que también saber de eso de clave Por respecto Lo que Diego decía era cierto O sea en el merengue cabe todo Ahí vimos un tumbador, un conguero tocando merecumbe Plena, conga, cualquier estilo cabe La tambora pues hace un poco la diferencia Entonces eso en cuanto a la tumbadora Diego no se si quiere decir algo con respecto a la tambora El brillo, la base, la fricción en el merengue es quien lleva como el afinque, como el andante ¿Se me entiende? Esa es base Vamos a mirar un poco Este pues es lo que es la base Lo que es tradicional La base del merengue en la huida Y para arriba Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el andante para abajo ¿Listo? Va Un, dos, tres Y para arriba Lo que es vamos a hacer un poco de lo que es apambichao como decir el negrito del batey ya es redondo para que venga el andante el movimiento del agudo en este tipo de ritmo ¿listo? Música 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 Música